Ha llegado la hora de expulsar a Daniel Ortega de Nicaragua. Gran Marcha de los Mil en Washington D.C. este 20 y 21 de octubre. Demos el grito de basta. Todos a la Marcha de los Mil, ¡que se vayan! Juntos a la Marcha de los Mil, ¡que se escuche nuestro grito por Nicaragua en la OEA el martes de 1 p.m. a 4 p.m. y en la Embajada de Nicaragua de 6 p.m. a 7 p.m. Va a desenmascarar una vez más a este régimen oprobioso, a este régimen asesino. El miércoles de 10 p.m. a 4 p.m. en la OEA y marcharemos con nuestra consigna, Daniel es ilegítimo. Y los Mil iremos en marcha y pancarta al Lincoln Memorial de 6 p.m. a 9 p.m. Daniel, un criminal de lesa humanidad y no elecciones con un genocida. Este 20 y 21 de octubre en Washington D.C. Los nicas no somos borregos, somos constructores de una nueva Nicaragua. Para más información, 786-379-5766. Se aplique el artículo 21 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Nicaragua está hecha de vigor y de gloria. Nicaragua está hecha para la libertad. Rubén Darío Se van, se van, se van, se van.